No sé por qué nos detuvieron. No tuvimos nada que ver en lo que nos detuvieron. Ahí está mi compañero ahí adentro. Él venía manejando. Y según que nos pasamos un acto, pero no, no, tranquilo. Están no tomados, ¿verdad? Nada, nada, nada. Tranquilamente. Usted sí, y ni la cámara me puede apagar, iré. No, les puedo mostrar. ¿Usted tiene poderes? Sí. ¿Cuáles? Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. ¿Usted? Usted es buena persona. También él. También ella, la niña. Señor, ¿así venía conduciendo usted? Claro. ¿Y qué? No he chocado. ¿Puede chocar? Y mis 50 mil pesos que trae a 100 billetes de a 500. ¿A qué se dedica usted? ¿Qué hace? Soy comerciante, soy de promotora mexicana Gaitán, calle 6630, 671-3333. Soy hijo del papá, o sea, soy hijo del dueño de Miguel Ángel Gaitán Uribe, presidente de la canaca. ¿Para qué? ¿Qué es eso? De la canaca, centrales de abastos de la República Mexicana. ¿Usted puede matar a una persona así como anda, señor? ¿Se puede matar a usted? Mire, y a mí estos que... ¿Eh? Mire. ¡Ay, ve, Ale! ¡Apúntele bien! Me amarran como fue. No, güey, no se va a empujar, ya, güey. Nada, me dice que va a empujar. No, güey. Sí, güey. No, güey. Vas a caer, dale. A ver, ya, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Nada, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Hola! ¡Yo tengo a Baba! ¿Cómo te llamas, güey? ¡Me amo! ¡Jesús Alejandro! ¿Cómo? ¿Y tienes novia? Una que tiene las pinches y chotas bien grandes. Me llaman a las otras mamacitas. ¡Ay, güey! ¿Tienes una mamacita tú, güey? Sí, güey. Eres joto. No es cierto, tú eres joto, pendejo. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Erika, que tiene las pinches y el maluco juntas. ¿Cómo? ¿Cómo? Y nos da hasta a los mamacitas. ¡Cantit! 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 ¿Cómo, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y llaman las pinches y las botas y se les chotó. ¿Cómo, güey? Mamacita, que tiene las pinches así bien pum, 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 pum. Y la llevó a la cama cada día, le hago el bum, 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 bum. ¿Cómo, cómo? nos dormimos y en la cama el agua el bumbum bumbum ¿quién te corta el pelo wey? ¿eh wey? ¿quién te corta el pelo? tu cola mamame el pito cabrón ¿eh? no soy joto wey pinche puta no me la estoy rayando